3 personas murieron, 20 heridos y han llegado ya heridos a los distintos hospitales de la zona, algunos como ha dicho María Celeste en estado pues delicado, otros con heridas más leves, todos han sido y están siendo atendidos en los hospitales ahí y decenas y decenas de personas, cientos de personas que estaban dentro de ese edificio que han podido salir, salieron inicialmente los que salieron los vimos aquí en Telemundo con las manos alzadas, salieron para que las autoridades primero los registraran, determinaran que eran inocentes víctimas y que han sido trasladados inicialmente a este campo del club de golf de San Bernardino que está al cruzar de la calle de esta avenida en San Bernardino donde está este centro médico, es ahí ven los campos de golf del club de golf de San Bernardino, nuestra cámara haciendo este enfoque, hace unos momentos de parte del grupo de personas que salieron de este centro médico, otros fueron llevados a establecimientos cercanos. Sabemos que han sido llevados en autobuses escolares que han sido pues obviamente usados y asignados para esta importante misión, sabemos también que en adición a las personas que estaban en esta actividad para la cual fue rentada una de las salas de este complejo donde había unas 250 personas, también habían unos 500 empleados, así que estamos hablando de unas más de 700 personas que estaban en este complejo aproximadamente al momento de que comenzó esta balacera cerca del mediodía y por eso hemos visto que han sido cientos de las personas que han salido en estos autobuses. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.